Diccionario. Arroba diccionario. El término, cautivación, se refiere al proceso o la acción de cautivar, es decir, de atraer o seducir a alguien de manera intensa. Este concepto implica generar un interés profundo o una admiración significativa hacia una persona, idea, obra o experiencia. La cautivación puede resultar de diversas cualidades, como el carisma, la belleza, el talento o la originalidad, y suele establecer un vínculo emocional que provoca una conexión más cercana. En general, la cautivación se asocia con la capacidad de despertar emociones y de influir en la percepción y el comportamiento de los demás.